¡Suéltame eso! ¿Estás haciendo trampa? Corta, corta. Años de carrera en la asociación para que me venga a pasar esto. ¡No lo puedo creer! ¿Me quieres explicar qué demonios significa todo eso? Estaba por preguntarte exactamente lo mismo. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que no sabías nada? ¿Acaso no eres tú la responsable? ¿De eso? ¡Por supuesto que no! ¡Júramelo! ¡Franco, por favor! ¡Júramelo! ¿Sabes dónde queda nuestra credibilidad ahora? ¡En el tacho de basura! ¡Ahí queda! ¿Cómo los convenzo ahora para que me sigan dando donaciones? ¿No se imagina la competencia que hay para las donaciones? Todo estaba muy bien. Hasta que apareciste tú con tus ganas de ganar y lo malograste todo. No, no, no. Debería darte vergüenza. Un momentito, señora. Cuidado con lo que le dice mi hija. Sí, Martín. Sí, es su esposa, pero es una tramposa. No, no, no. Si deja de insultar y hacer escándalo, a lo mejor yo le puedo explicar perfectamente lo que ha sucedido. Sí, más le vale que tenga una buena explicación. ¿La tenemos? Sí, sí, la tenemos. A ver, estoy esperando. La culpa no es eso. O sea, la culpa, no toda la culpa es de ella. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Un complot? Bueno, en ese caso sí. Sí, cuando la causa es noble, hay un complot bueno. Ah, no sé cómo puede haber un complot bueno. Mire, nosotros lo que hicimos fue estudiar la respuesta del público a este tipo de presentaciones y nos dimos cuenta que las mujeres son las que más llaman a este tipo de concursos benéficos. Por lo tanto, lo que más justo nos pareció fue que las mujeres ganen. Claro, para ayudar. Para ayudar. Para ayudar, claro, mi amor. Estos pobres angelitos indefensos de Dios. Sí, angelitos. Gordo, ¿qué horror? ¿Te diste cuenta? Claro, no soy ciego. Ya me imagino la cara que habrá puesto Frankenstein. Exigimos una explicación. Sí, sí, una explicación. Pero todos estamos en control, no hay de qué preocuparse. ¿Cómo que no hay de qué preocuparse? ¿Y tú por qué no cortaste pena, notaste que había un problema? Estaba esperando órdenes. Y se las di. Cinco minutos tarde, ¿por qué no reaccionaron antes? Porque nos quedamos pasmados, no pensamos que solo... Lo que hicimos fue torcer un poquito la realidad. De manera que los dividendos sean favorables para obtener mayor ayuda. Claro, ¿qué es lo más importante? Sí. ¿La ayuda? La ayuda. Por supuesto. No sé, la verdad es que no me lo creo. ¿Pero por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no se lo dijimos antes? Temimos que no aceptaran nuestra idea. Mi idea, perdón. Supuse que si le planteábamos nuestra idea, mi idea, no iba a aceptar debido a esa honestidad y rectitud que la caracteriza. En realidad no sé qué decirles. Nunca lo había visto así, no lo había pensado así. Mire, en el mundo de la televisión, nada es del todo real. Nada. O sea, todo se vaquilla, se camufla y se retoca para que llegue el mensaje mejor al espectador. Si no hubiese reaccionado de ese modo tan violento, nada hubiera pasado. Ah, ahora no es una que yo soy la culpable. No, no, no. No, no, claro que no, claro que no. Ya le dije que yo soy el único responsable. Pues tengo que decirle que hizo muy mal. Lo que hicieron fue una reverenda estupidez. Aunque reconozco que lo hicieron con buenas intenciones. Sí, sí, por una causa noble que queremos mucho, ¿verdad, mi amor? Sí, exacto. Por ayudar equivocadamente, pues, no vamos a hacer tanto problema, ¿no? No, no, ¿no es cierto? ¿En qué situación estamos? Parece que estamos salvados. ¿Salvados? Sí, sí, parece que estamos salvados. Martín le está diciendo a la señora Marta que hacía un malentendido. Bueno, ahora hay que saber qué piensa el público. Igual hay algo. No sé cómo vamos a hacer para que el público no se siente engañado. Sí, claro, pero no podemos contarle esto al público, obviamente, ¿no? No. Que esto legalmente es inaceptable. Claro, sí, no, entiendo. Claro. Tú tuviste la culpa. Se te tiene que ocurrir algo antes de que salgamos al aire, si no... Seguimos en un minuto. Por favor. ¿Qué se te va a ocurrir? Rápido. Ven, no se preocupe. Déjalo en mis manos. Sí, lo vas a decir. Confía. Martín, por favor, este momento... El país está pensando que soy una tramposa, que soy horrible. Necesitamos un minuto, vamos. Déjalo en mis manos. Tiene que ser algo bueno, porque si no... Y la peor va a quedar tú. No juego el diablo. El diablo come candela. No juego el diablo. El diablo come candela. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Pero es increíble, el rating está subiendo. Claro, a la gente le encanta ver el ocaso, la decadencia de sus estrellas. Cruel, pero cierto. Morir en olor de multitud. Sepan disculpar las desprolijidades recientes. En unos instantes volveremos al juego. Pero nobleza obliga. Hay algo que nuestro público, ustedes, deben saber. Uno cuando se casa suele decir, en las buenas y en las malas. Bueno, ese mismo lema nosotros lo utilizamos para con ustedes, nuestro público. Mi sol viene acarreando... Permiso, Charlie. Permiso. Daniel hace un tiempo, una dolencia, que por motivos de pareja y privacidad, decidimos en su momento no hacer público. Sí, 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 es verdad. Lo cierto es que el sol tiene una disminución auditiva en el oído medio, en la parte posterior al pabellón, a la oreja, debido a una infección. Por este motivo, es que últimamente ha estado utilizando un audífono, un auricular, que no es lo mismo que un transmisor o un receptor. Es un amplificador de sonido externo, perdón, mi amor. Les pido, por favor, que sepan apreciar la diferencia. Sol y yo esperamos que este problema auditivo sea pasajero y breve. Aún tiene que terminar un tratamiento y ver los resultados. Es un proceso largo. Si antes no les comentamos nada sobre esto, es porque no queríamos alarmarlos. Sabemos que para ustedes somos una familia. Perdón, mi amor. Sus hijos, somos sus hijos. Y nosotros sentimos ese cariño. Todo va a salir bien, mi amor. Todo va a salir bien, ¿ya? Apenas tengamos los resultados médicos, van a ser ustedes los primeros en enterarse. Se los prometo. Genio, pero es un genio. Qué bien jugado es todo eso. Ahora, amigos, yo quisiera hacerles un pedido muy especial a título personal. Un favor. Por favor, les pido, por favor, a todos los creyentes que le den sus plegarias. A San Martín de Porras, al Señor de los Milagros, a la Virgen de Chapi, a la Virgen de Itatía, Santa Rosita de Lima, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a la Sarita. Ahora, hay que tener fe, mi amor. Sí. Bueno, me informa que estamos desbordados y demás. Y el rating está que explota. Si creyera en Milagros, ese sería uno de ellos. Para que ella tenga una pronta recuperación. Nada más. Muchas gracias, amigos. Sol, nunca olvides que aunque te quede sorda, mi amor, yo te amo. Te amo. Hablaremos con señas, mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada día que pasa, nuestro Martín lo hace mejor. Me encanta su estilo. ¿Más que el anterior? Mucho más. Muchísimas gracias a todos. Aún no tenemos las cifras exactas de la recaudación. Pero ha sido todo un récord. Como todos los años. Amor. Amor. Ay, perdón, no me había dado cuenta. Los resultados oficiales de la recaudación los vamos a dar mañana durante el noticiero. Eso es. Muchísimas gracias a todos. En especial a ustedes. No, no, no. Gracias a ti por permitirnos participar en esta cruzada solidaria. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos esta cruzada de amor por los niños. Muchísimas gracias. ¡No! ¡Bravo! ¡Puede, baby! Mire, señora. Todo en orden. Vea las cifras. De verdad que la recaudación ha sido todo un récord. Todos se solidarizan con los niños, mi amor. Las cifras. Ay, sí, sí, qué bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que nuestro público siempre se solidariza con los más necesitados. Siempre. Bueno, no sé, ¿ah? Porque ese truquito que ustedes hicieron, si bien no dio los resultados que ustedes querían, dio muy, pero muy buenos dividendos. Claro, claro que sí. Nosotros hubiéramos preferido una transmisión sin sobresaltos, pero felizmente la magia de la televisión... Martincito, es televisión. Sí, yo me hubiera preferido que no pasara nada. La verdad que sentí que me iba a dar un ataque, pero por suerte todo salió... Felizmente todo se resolvió muy bien, ¿verdad? Los felicito. ¿Me disculpan un momento? Perdón. Mira, ¿qué quieres? Felicitate. Todo salió muy bonito, muy creativo, eso de la sorpresa. Se lo curró a Martín, porque tú desapareciste, ¿no? Oye, te recuerdo que yo también me la jugué por ti. Claro, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, te fuiste, te hiciste loco, ¿no? No, no, espera, 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 quiero hablar contigo un momento. Yo no. Pero, ¿por qué estás con esa carita si todo salió bien, Sol? Yo en tu lugar estaría saltándole una pata. Yo no sé por qué estás así, mira, te salvaron. Oye, es que yo no sé por qué me salvó. ¿Para qué me salvó Martín? No entiendo. Pero, en total, tú no me dijiste que él te estaba demostrando que ya había cambiado. Ya pues ahí lo tiene y ya cambió. Sí, claro, ¿y tú no me dijiste que él no podía cambiar? Me lo dijiste. Ah, entonces... Sí, pero es que es difícil, Sol. Sol siempre es difícil, no lo entiendo. Pero, ¿sabes qué? Al diablo. Te ayudó, todo salió bien. Y tú, en vez de alegrarte, estás con una cara de tumba. ¿Y lo que dijo al final qué? Parecía, parecía como... De verdad. Sí, hasta a Charlie le creyó. Creo que hasta se emocionó. No, yo tampoco tuve que actuar, ¿ah? Me emocioné poquito, pero me emocioné. Es que todo el mundo le creyó, Sol. Y tú estuviste así de perder tu carrera, de tirar tu prestigio para la basura. Ya. De verdad. ¿Y eso no es lo que quiso Martín siempre? Sí. Estaba a un paso de dar el tiro de gracia. Y sin embargo, ¿qué hace? Sale enfrente de todos y da la cara por mí. Bueno, sí. Yo la cara por mí. Te salvó la vida. No, pero tampoco te ha salvado la vida, Sol. Por supuesto. Es que algo de bueno ha tenido que sacar él. De todas maneras. Porque si él no te ayudaba, él, el canal y tú se iban al diablo. Y a él tampoco le conviene. No sé, de repente me equivoco ya, pero... No, te equivocas. Espero. Uf, por fin terminó todo esto. Lo bueno de los malos días es que en algún momento terminan. Pero este día fue un negocio. Mmm, qué raro. ¿Qué? Que todos estamos contentos porque nos salvamos de lo que nos salvamos. Pero nadie habla de lo que en realidad deberíamos de hablar. ¿De qué hay que hablar? Que ustedes son unas tramposas. Hicieron trampas, trampas. Salí, dime hables porque yo no sabía. Ya, bueno, ¿por qué Martín no puede cambiar? Porque Martín Gómez no va a cambiar nunca porque siempre va a ser el mismo. Porque Martín Gómez no cambia ni de peinado. Porque simplemente es una imagen linda por fuera. Porque por dentro es un desagüe. ¿Y sabes qué? Yo creo que él te ha ayudado para que no le salpique. Alguna razón. Buena o mala ha tenido que tener. Ese es el punto, ese es el punto. ¿Él es bueno o es malo? Eso es lo que me confunde siempre porque cuando él hace una cosa que yo creo que realmente es maravilloso y que realmente está cambiando, hace otra que... ¡Ah! Te juro, lo odio, lo quiero matar. Pero es que ya te dije ya. Martín te ayuda, pero después te mete el puñal por la espalda. No es la primera vez que te lo digo. Ya sé, ya sé. Pero lo que pasa es que él me ha pedido que yo no lo juzgue por el pasado, que lo juzgue por las cosas que hace en el presente. Y no lo está haciendo mal. ¿No? Sí. Hasta ahora. El que estuvo flojo, flojo, flojo fue Diego. ¿Por qué dices eso? Porque cuando las cosas se pusieron feas, desapareció, no dio la cara. Bueno, pero eso es porque él es el verdadero traidor. Adivinó en el departamento de sonido y me dijeron que fue él el que ayudó a Sol a hacer trampa. Bueno. Ese, Dieguito, traidor a tiempo completo y a la otra lo tuvo que salvar el marido. Por eso cuando me hablan de la crisis de los gómez yo me río. Porque esos son inseparables. Cuando las papas queman, esos se ayudan inmediatamente. Como pimpinela. Oh, sí terminó todo. ¿Qué tal día? Sí, te juro que no quiero saber más de mi gana. Tú eres infantil por toda mi existencia, si se puede. Tienes un año entero para proponerte. Ay, Dios mío, tan poquito. Gracias por lo que hiciste por mí. No. No, en serio. Olvídalo. No, de verdad, es un gestazo y sobre todo viviendo de ti. Entonces, ¿ahora confías un poco más en mí? ¿Estás dándote cuenta que he cambiado? Un poquito. Un poco. Ah, no sabes cuánto me alegra. Bueno, no te alegres tanto tampoco, porque sí creo que has cambiado, un poquito, pero de ahí a que confío en ti. ¿Que un largo trecho? Largo, como de acá a la china y de vuelta, de rodillas, con chapitas. Ah, o sea, que tengo un largo camino por recorrer todavía, y con chapitas y arrodillado. Sí. Va a ser largo, largo, largo. Así parece, sí. Bueno. Está bien. Yo, yo espero, espero. Tengo paciencia. Espero que no sea tan, tan, tan largo. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que contarte solo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Cuando vuelvas a confiar en mí. Ah, confío en ti, plenamente. Es increíble. Uf, de repente, así. Cuando confíes de verdad. Es que es difícil. En serio, tú eres una persona difícil, eres complejo, eres... No sé, haces cosas como la de hoy y pareces la persona más buena del mundo y después haces cosas... Pareces un monstruo a veces. Sí, yo sé que hay cosas que son difíciles de entender, pero todo tiene una explicación solo. Sí, me vas a decir cuando yo confíe en ti. Es que si no confías, no me vas a creer, y eso sería hasta peor. Yo sé que hay partes de mí que son difíciles de entender, que son complejas, y créeme que para mí también es difícil. Pero solo te pido que me des una oportunidad. Me voy. ¿Qué? ¿Te, te, te, te tomás? No, Nacho, Nacho, quedó en presentarme a una admiradora y no supe decirle que no. Ah, ah, bueno, está bien, me ha molado, demora. Ok. Confío, no confío, confío, no confío. ¿Estás seguro que va a venir? Me lo prometió. Sabes cómo me encanta, ese goma me tiene loquita. Y estoy seguro que tú le vas a encantar a él. Aunque uno nunca sabe, ¿no? El hombre parece ser monógrafo. Ah, ¿es de eso? Sí. Bueno, he conocido a Varys, ¿ah? Y después de un ratito conmigo a solas, afloja. No lo dudo, no lo dudo. Sí, pero para aflojar contigo está bien fácil, ¿no? Pero no sabe, escúchame. Por si no pasa nada, yo ya cumplí con mi parte, tú sabes, ¿no? Ah, sí, sí, todo bien. Todo bien. Si viene, le digo a Martillo para colaborar con tu investigación. No, no. ¿Qué pasa? Mi esposo. ¿Dónde? Mi esposo. ¿Pero dónde? Dime, ¿dónde? Ah, Nachito. Martillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí, esperando a que pase por el hueco para que me des una rebaña. Ah, sí, cualquiera de estos días está por allá. Un pico. Un pico. Sí, veo que estabas acompañado. Sí, pero la chica se fue a... Gracias. Nachito. Martín. ¿Qué tal? Una cerveza, por favor. Oye, ¿y la chica que me ibas a presentar? No, se fue al baño. Estaba muy mal. Yo a ti te conozco. ¿De dónde, de dónde nos conocemos? En la televisión, Martín Gómez, periodista conocidísimo, superestrella. Claro, con razón su cara me parece conocida. A mi mujer le gusta mucho. Ah, sí. Sí, menos mal que no está acá porque soy recontra celoso. Ya sabes que un hombre debe marcar su territorio. Sí, claro, por supuesto. No tengo el placer de conocer a su señora esposa, pero yo también soy un hombre casado, felizmente casado, muy fiel, además. Claro, claro. ¿Le puedo invitar algo? Yo ya me iba. ¿Su cerveza, señor? Después de esta. Saludas. Al lugar me hace recordar a alguien más, ¿ah? ¿A quién más? ¿A quién? Yo tengo ganas de... De... Ah, sin permiso. De... Mírame. ¿No sabía que tenías amigos famosos? No, no es mi amigo, es un compañero de trabajo. Bueno, me voy a chicar. Sí, anda, anda. Cambiaré el agua al canal, ¿eh? Está tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Yo soy la amiga de Nacho, la que te quería conocer. Ah, sí, mucho gusto. Martín Gómez. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Yo en realidad quería ser muy sincera contigo, ¿no? Tú a mí... Me encantas. Me fascinas, me vuelves loca. Por favor, mira, mira. Este beso, este beso me recordó. Te puedo cambiar. Ah, ahí en el equipo. Tú quieras en fría. No, está en fría. Vivianito. ¿Qué te pasa? Espero que no, no estoy seguro. Pero, ¿por qué duda? ¿Qué más te dijo? Bueno, me besó en la boca. Creo que reconoció mi boca, o mejor dicho, mi beso. Pero yo no hice nada. Sí, pero pudiste evitarlo, ¿no? Pero lo intenté. Por lo menos logré separarme antes de que Martín nos descubriese. ¿Kippe estaba en el bar? Sí, sí. Inclusive conversamos. Creo que no me reconoció, pero... No sé, a lo mejor se quedó con la duda. No, 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 no. Esto está mal, mal, mal. Muy mal, Gonzalo. Sí, lo sé. Buenos días. Buenos días. ¿Desayunaste? ¿Algo? No te acepto encantado un café. Bueno. Hoy amaneciste más sol que nunca, luminosa, radiante. No, y tú, más dulce que de costumbre. ¿Quieres azúcar o con tu propio dulce te basta? Con mi propio dulce me basta y me sobra. ¿Cómo estás? Bien. ¿Amaneciste bien? Sí, bien, nos. ¿No se me nota? La verdad, sí. Bueno, estuve pensando en lo que hablamos ayer en la noche, acerca de la confianza, la desconfianza. Ah, sí, 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 sí. Sí, bueno, he decidido que sí voy a confiar en ti, aunque la gente piense que soy una tonta. Hazlo. Bueno, ya lo estoy haciendo, ¿no? Mira, confianza mutua. Claro, de ambas partes, si no, no, no vale. Claro, exactamente. Este, pero igual, o sea, a veces me va a ser difícil, así que si puedes ayudarme te lo agradecería. Claro, ¿qué puedo hacer para ayudarte en este instante? Tomar tu café porque estamos súper tarde. Y en la noche, si quieres, si quieres, podríamos, no sé, comer juntos, algo, hacer algo, no sé. Encantado. ¿Sí? Claro. ¿Y me puedes contar eso que no me ibas a contar porque decías que yo no confiaba en ti? O sea, en realidad, la pregunta es si tú confías en mí. Yo te voy a contar todo, Sol. Y por fin vas a entender una serie de cosas de las que no tenías la menor idea. Eso espero. Ya termina tu café que nos tenemos que ir. El Festival de Monólogos Improvisados es esta noche. Ah, qué bueno, qué monstruo, bacán, lo felicito, pero sabes que no pueden contar con Gonzalo, ¿no? Bueno, este año tenemos un poco más de presupuesto, de repente le puedo ayudar con el pasaje. ¿Sabes en dónde anda? Ni idea, yo sé que anda dando vueltas por el sur nada más. Bueno, trata de ubicarlo, pues, porfa. Él es un clásico acá en este festival, sin él no va a ser lo mismo. Ya, mira, yo no te prometo nada, pero voy a tratar de ubicarlo, ¿ok? Chévere, gracias, ¿ah? Vamos. Oye, espérate. Toma. Dos entradas, ¿ah? Por si quieres ir acompañado esta noche. Gracias, compadre, te pasaste. Yo sé que tú siempre andas acompañado, por eso te estoy dando dos. Sí, no sé qué tiene la mujer que cuando me ven, me piropean, me siguen. Ay, no sé qué hacer, sigo quejiendo la sordera, ¿no? Relájate, ve todo bien, todo está planeado. ¿De verdad? ¿Qué haces ahí? Y cuando salgamos a la entrevista, la das cuenta, confía. Ok, chao. ¿Qué haces aquí? Sorpresa. No me gustan las sorpresas y mucho menos que entre alguien a mi camarín cuando yo no estoy. Sí, tranquila, no es para tanto. Hola, ¿no? Hola, ¿qué quieres? ¿Por qué me tratas así? ¿Te he hecho algo? Ay, parece que te olvidaste rápido de lo que pasó ayer, no te portaste como un cobarde. Sabía que me ibas a salir con eso. Sí, pues. Lo que no sabes es portarte como un caballero. Y Martín sí, seguramente. Por supuesto, se portó como un caballero, me defendió y dio la cara por mí. Bueno, ya te dije que lo hizo porque le conviene. No me digas ahora que Martín es tu héroe. Puede ser, a comparación tuya, seguro. Ah, estás con la lengüita filosa. Déjame decirte una sola cosa. ¿Qué? Cree en él, confía en él. ¿No te das cuenta que es su juego para después destruirte? Pensé que lo conocías de memoria. Oye, muchas gracias. Ah, qué buena gente por refrescarme la memoria, qué buena onda. Mira, Martín, el que conocíamos no es el mismo Martín de ahora. Yo no. Igual que tú, que no eres la misma persona de antes. ¿A qué creo que he cambiado eres tú, Zor? Puede ser, pero para bien. No te preocupes en pedirme perdón, no lo necesito. ¿Algo más? Andrada Franco, Manongo, qué gusto ver. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy bien, gracias. Mejor imposible. Mañana me voy a la Cis de Vascaimán. ¿Negocios? Ah, la depositaron. Puse mi dinero en un fondo de inversión y me lo triplicaron. ¿En serio? Felicitaciones, hombre. Gracias, gracias. Además, ¿hay algo más? Algo más. Rubia. Veintiún años. No sabes lo que es, ¿ah? Se viene a pesejar conmigo. Alquilé una casita de playa, con playa privada. El paraíso. Ah, el paraíso con una de veintiún años. Rubia, hermosa. Y mía, mía. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? ¿Cómo que quién pudiera? Tú podrías... No, 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 no creo. ¿Por qué? Por cuestiones de trabajo. A mí también me encantaría dar una escapadita de vez en cuando, no creas. No, Franco, Franco. Tienes que olvidarte y ser menos obsesivo con el trabajo. Empezar a disfrutar de la vida. Si no, ¿cuándo? Sé que tienes razón, pero... ¿Pero qué? Nada, nada de excusas. Mira, la casa que alquilado es grande. Si te animas, me llamas y te vienes con quien quieras, ¿eh? El paraíso. Toma. Si te olvidaste de mi teléfono, ahí lo tienes, ¿ah? Anímate. ¿Te llamas, ah? ¿Cómo no? Claro, suerte. Ah, sí, claro. El festival. Sí, es hoy. Sí, yo sé que es hoy, pero es imposible. Dile a Ariel que no lograste ubicarme. Pero estamos mal, porque yo tampoco voy a ir con esto de tanto trabajo. Estoy exhausto. ¿Qué trabajo? Si toco horas por no hacer nada. Y por lo que me pagan, podría ser mucho menos, ¿ah? Debería ser mucho menos. Y con todo el rollo este de Rosahora, Kipi y todo, estoy como estresado. Mira, si te aburren los monólogos, reconocelo, pero no te me vengas a ser la víctima. Que aquí el único que tiene la vida complicada soy yo. Ah, ¿y quién está a tu lado ahí acompañándote, apoyándote siempre? Ah, sí, sí, claro. ¿Y el pobre Ariel, que te quiere tanto, te iba a pagar los pasajes para que vinieras? Ay, Ariel. Sí, pues. ¿Y si te disfrazas de Gonzalo? Demasiado peligroso. ¿Cómo demasiado peligroso? Tú te disfrazas de Martín, nadie sabe que eres Gonzalo. Si te disfrazas de ti mismo, ¿cuál sería el problema? Ninguno. No pasaría nada. Ricardo. Hola, ¿me llamaste? Necesito saber cuál es el estado de todas las cuentas de la empresa. Estamos bien, Franco. Sumando, creciendo. Estamos en deuda, por supuesto, con todos los impuestos al día. Y nuestras ganancias este año superan el año pasado un 12%. Y lo mejor de todo, el superávit tranquilo, en el extranjero. Ese es justamente el problema. ¿Cuál? Que esté tranquilo en el extranjero ganando un miserable 2% al malo. Bueno, esa fue idea tuya, pero si quieres algún tipo de inversión más rentable. Yo te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Mira, no es solamente peligroso que retome momentáneamente mi identidad de Gonzalo, sino que tengo una cita importantísima. Qué feo. Qué feo lo de verdad. Me parece que he votado todo esto del festival por una cita. El teatro es tu vida. Y va a estar toda la gente que te quiere, Gonzalo. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. ¿Cómo puede ser tan, tan, tan así, tan porquería basura? Oye, ¿cómo que tan porquería basura? La cita es con sol. Ya ahí. Que es una cita muy importante. Es una cita que puede cambiar el rumbo de mi vida, ¿entiendes? Ya, pero cambia la cita para mañana, para pasado. Eso se puede cambiar. Pero el festival es hoy y no se puede mover. Y ahí está toda la gente que te vio desde un inicio. Te apoyó, te quiere un montón. ¿Los vas a dejar plantados? ¿Aló? Manongo. Franco Andrada, de nuevo. Mira, necesito que me hagas un enorme favor. ¿Podría volverme a dar los datos del fondo de inversión con el que operas? Claro que lo voy a utilizar. Felicítame, porque a partir de hoy paso al bando de los hombres que saben disfrutar la vida. Nos vemos más tarde. Gracias, ¿ah? Un abrazo. Copia estos datos y transfiere todo nuestro dinero a ese fondo de inversión. ¿Estás seguro? Es demasiado riesgoso. El que no arriesga, no gana. Y a mí me encanta arriesgar, me encanta ganar y me encanta sentir la sangre galopando en mis venas. Me gusta vivir así. Te entiendo, pero podrías quemar la adrenalina de otro modo. Es mi obligación decirte que esto es demasiado riesgoso, Franco. Podrías perderlo todo. Ya te lo dije. Que me encanta el riesgo y sobre todo me encanta ver crecer mi capita. Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? La diferencia que hay entre los triunfadores y los perdedores. Yo arriesgo, yo me la juego. Mientras que tú no haces nada de eso y por eso vas a seguir siendo siempre un segundo. No me corresponde arriesgarme con tu dinero. Pero mi obligación es protegerlo. Está bien, bueno. Ah, The Tick Marine, The Doping Well. ¿Este? No, no, no. Ninguno de los dos. No, parece que es lindo, así como de este. No me gusta. Blanco y negro es como muy común. Quiero algo impactante. Algo que me haga verragia, linda, preciosa como nunca. ¿Estás segura que es una buena idea salir con Martín? ¿Por qué? Porque, no sé, te veo como que demasiado ilusionada. ¿No te parece? No, no me parece. Estoy perfecta. No va a pasar nada. Ponte lo que tú quieras. Si quieres, golpeate la cabeza diez veces contra la pared y rompétela. No va a pasar nada. No, pues si tienes razón, no va a pasar. Porque tienes la cabeza tan dura que no va a pasar. Esta, esta, la trompeta. Estamos de buen humor, Franco. Excelente humor. Así que si has venido a hablarme de tus problemas existenciales, no me jorobes porque te saco a patada de mi oficina. No, 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 no. Entonces, necesito ser Gonzalo por una noche. Solo por una noche. ¿Qué crees que pase esta noche sola? No sé, no tengo la memoria. Ay, no seas mentirosa. Ya, bien, ¿qué te imaginas? No sé, no, 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 no tengo la memoria. Y se te declara. ¿Qué? ¿Qué pasa si viene y se te arrodilla hacia ante ti? Y te agarra la mano. Y saca una rosa roja y te la pone acá. Y saca un anillo y te lo pone acá. Y te dice con su voz muy interesante. Sol, me rindo ante ti. Ay, qué buena chapa que eres. Ay, pero si no somos... Ay, por favor, somos muy viejos para declararnos. Además, si me pone una rosa roja en la oreja, me voy. Pero no importa la forma. Lo importante es el objetivo. ¿Qué pasa si viene y te dice estoy decidido a dejar a Tomás por ti? ¿Qué? Querías, querías. No, no va a pasar nada de eso. ¿Por qué? Porque no va a pasar. Porque él me dijo que me iba a contar algo que no se había atrevido nunca a contarme. Punto. Gonzalito, no quiero problemas. Es algo que tiene que ver con mi pasado, Fran. No, no, no. Esta es tu vida ahora. Sí. Y por eso mismo vengo y te lo comento. Porque no quiero hacer nada a tus espaldas. Esa no es ninguna virtud, querido. Eso es lo que te corresponde por contrato. Lo sé. Pero se trata de una pequeñísima reunión de amigos. Es una cosita pequeña. Voy a recitar algo. De partir un momento. Luego me voy. No hay ningún tipo de riesgo. Te lo puedo asegurar, Franco. Está bien, está bien, está bien. Supongo que no va a pasar nada. Ve nomás. Voy a ser Gonzalo. Aunque sea por una noche, no sabes la falta que me hace, no sabes lo bien que me voy a sentir. Pero mucho cuidadito con lo que haces, ¿ah? Sí, no te preocupes, Franco. Muchas gracias. Muy bien. Está abierto. Hola, Sol. Hola, ¿cómo estás? ¿Ocupada? No, estaba leyendo un libro de cocina. ¿Qué tal? Ah, sí. Sí, porque... Está bien, sonríe ahora. Sonríe. Esta noche cocino yo. ¿Qué te parece? Justamente esta noche yo... Sí, ¿qué prefieres? ¿Arroz con mariscos o picante de mariscos? El picante. Qué rico, ¿no? Con un vinito blanco, bien helado, un chardonnay. Sí, por ejemplo, pero... Escúchame, ¿qué música prefieres? Porque estaba cargando un poco de música para la noche de Barbara Streis, en la Seminelli, ¿cuáles son tus preferencias? ¿Cualquiera? ¿Alguna? No sé. Pon la música que tú quieras, Sol. Qué bueno, porque la verdad que tu gusto y los míos con la música no tienen nada que ver. Sí. ¿Qué? ¿Me querías decir algo? ¿Yo? Sí. ¿Qué? ¿Entraste para preguntarme algo y yo te interrumpí o algo? No, no, no. Solo quería decirte que... ¿Qué? Que me pone muy contento verte así de alegre. Sí. Qué bueno, ¿no? Bueno, nos vemos. Chao. ¿Por qué dices tantas enterías juntas? ¿Ah? Pero cómo, si es verdad. ¿Tú no quieres ir a comer pollito a la brasa? Ay, por favor, me da mucha pena. Oye, oye. ¿Qué pasó? Se te encogió la falda, ¿no? Sí, ya está. ¿Aló? ¿Qué tal, compadre? Sí, Ariel, tranquilo. Todo está. Lo de Gonzalo también está listo. Tú tranquilo, mamá. Ay, playas con arena blanca, mar turquesa, relajación, mojitos, piña colorada. Ay, diga tu voz, sensei. Sí. Rayonara. ¿Qué haces? Nada, aquí distrayéndome un poco. Ay, qué bonito. ¿Planeas irte de vacaciones? Bueno, señor, no cuesta nada. ¿Todo bien? Sí, ¿alguna novedad? No, Gonzalo vino por aquí a pedirme permiso para volver a ser Gonzalo por una noche. Naturalmente se lo dije. ¿Por qué hiciste eso? Estamos en un momento bien delicado como para hacer una cosa así. ¿Pero cuál es el problema, mujer? Él quiere volver a ser Gonzalo por una noche. ¿Qué pasa? Oye, ¿tú sabes todo lo que he hecho para que Núñez deje de sospecharle Tomás y Martín? Pero por favor, relájate, mujer. Ves peligros por todas partes. Cálmate. Perdóname, pero esto es muy arriesgado. ¿Pero qué tiene de arriesgado? Gonzalo va a ser Gonzalo de nuevo por una noche. Ponte en su lugar. Tiene derecho a reencontrarse consigo mismo, aunque sea solo por una noche. ¿Te estás alendando? Jamás. Hola. Hola, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tu familia, todos bien? Todo muy bien. Qué bueno. Ya nos vemos. Chao, chao. Hola. Hola, de nuevo. Sí. Escuchas de Martín, el cambio de planes. ¿Ah, sí? Ah, no hay problema. Si lo quieres pasar por otra noche. No, de ninguna manera es esta noche. Lo que pasa es que cambié el picante de marisco por comida japonesa. Me parece que es más liviana. Además, a ti te encanta. Sí, pero no tienes que tomarte tantas molestias. No, si no es molestia. Al contrario, para una vez en la vida que lo hago, además lo hago con gusto. Sol, hay algo que tengo que decirte. Necesito que te cambien el vestuario. ¿No podría ser dentro de un ratito? Sí, ya va, vamos, ahora vamos. No, seco, el tiempo está acá. Por favor, vamos. Después conversan. Vamos, ya. Voy, voy. Me estoy esperando. Sí, sí. De todas maneras. Ya, listo. Me quedo con este. Perfecto. Ok. ¿No estamos apuradas? Ok. Adiós, ¿ves? Pasa. ¿Ya terminaron? Ya terminamos. Sí. Cualquier cosa pasa por el vestuario. Ok. Ok. ¿Cómo es? Hola. ¿Qué tal? No sé cómo decirte esto, pero... ¿Qué? No voy a poder ir a la cena ahora en la noche. Ah, ¿qué? ¿Por qué? Porque me llamaron del orfanato donde me crié. ¿Ya? Ya, y me dijeron que justo hoy hay un acto de beneficio para los niños y no puedo dejar de ir. Y aunque preferiría mil veces cenar contigo, obviamente. Ah. No, bueno, ya no importa, Cés. Pero eso no significa que no me debas una comida. No, de todas maneras. ¿No quieres que te acompañe a la comida? No, no, no. No te preocupes. ¿No? Lo que pasa es que... Eso es algo como medio personal para mí, ¿entiendes? Tengo que hablar con mis mojitas. Quizás en otra oportunidad. No, está bien. Personal. O sea, no es que te quiera mantener al margen de mis cosas. Parece. No, no, no lo es. No me malinterpretes. Pero imagínate, se entera Franco, manda fotógrafos, arma todo un show. Y yo quiero tener un perfil bajo con eso. Está bien, está bien. Te entiendo. No, en serio. De verdad, está bien. Discúlpame. ¿Me subes al cielo? Por favor, estoy así un ratazo peleándome con el cielo. Gracias. Yo ya me había hecho la idea de que vinieras a la casa, pero... Si terminas temprano, podrías pasar a tomar todos los traguitos, ¿no? Me ha encantado. Bueno, a mí también me encantaría. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, al aire. Buenas noches. Estas son las noticias. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Martín? Muy bien. Pero antes de ir a las principales noticias del país y del mundo, debo contarles que los últimos análisis que Sol se hizo en el otorrino fueron muy favorables, porque solamente tiene una leve inflamación pasajera en el oído medio. Ya no voy a poder llamarte mi Betoven. No, llámame como quieras, mi amor. Mi amor, mi sol, mi tesoro, mi vida. Ay, por favor, basta, basta que me vas a hacer ruborizar las noticias, Martín. Pórtate bien. Disculpen este impromptus sentimental. Bueno, pongámonos serios. Vayamos a ver nuestros titulares. Esta secuencia viene gracias a nuestro auspiciador. Con Spidey, tu casa puede ser lo que tú quieras. Por eso, con Spidey ahora. Y llévate el móvil, más la instalación. A solo 20 soles. Llama. Estoy muy cansada, ya me quiero ir. Pero tengo que guardar mis cosas al maletín. Pero no importa, porque ya me voy a ir a dormir a mi casita. Miren lo que me encontré. Dos entraditas para ir a mi teatro. Y ahora con quién, con quién voy a ir. No importa por qué, Daniel es muy inteligente. Y me encontré al con quién va a ir a mi casita. Te drogé. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así es, Martín. Nos despedimos, pero antes, lamentablemente, tenemos una mala noticia para darles. Hoy, en el zoológico de Minnesota, falleció la cacatúa clonada. La primera cacatúa clonada, Tami. Sí, sí. Pobrecita, ¿verdad? Ajá. Le dio un soponcio. Feneció. Ajá. Descansa en paz, Tami. Tami. Sí, Tami. Bye, Tami. We love you. We'll see you in heaven. Hasta luego. ¿Nos despedimos, entonces? Sí, sí, nos despedimos. Bueno, buenas noches. Querían noticias. Ahora ya las tienen. ¡Hola, la iglesia, chicos! Martín, 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 Martín. ¿Qué? Está sordo, me parece. Ya salimos de la iglesia. Ah, no. No te olvides de darme una segunda oportunidad. Ah, verdad, eso. No, no me olvides. No te preocupes. Digo que no te olvides, que tenemos una cita pendiente. ¿Ok? No me olvides, no me olvides. ¿No? No, no, no. Cada día te veo más bonita, caray. Esa sonrisita, esa boquita, ese bolino loco. ¿Es verdad? ¿Qué? Se murió la cacatúa. Qué raro. Te juro que me veo así y casi no me reconozco. Pero si estás igualito a ti, pero como eras antes. Qué feo, ¿no? No me acostumbro. Es que lo que pasa es que has cambiado, Gonzalo, pero por dentro. Ah. Sí, sí, has sufrido como una metamorfosis y te has transformado en... No sé qué eres, pero ahora estás casado, estás enamorado de la mujer de tu hermano. Es como loco, ¿no? ¿Qué tal? Eh, bien, sí, guapo, sí, sí, sí. Rosaura te ve y se come hasta los huesos, ¿sabes? ¿Que Rosaura va a ir al festival? No. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro, pero nunca ha ido. Si no conoce ni a Ariel, ¿para qué va a ir? Vamos, que nos estás esperando. Listo el pollo. Sol, ¿qué haces acá todo bien? ¿Y Martín? No, nada, decidimos dejar la comida para otro día, como que era muy rápido, muy estresante. Muy escapulita, ¿eh? No, me dejó plantada, me consultó y yo le dije que sí, eso no es de corte plantada. ¿Y para qué? ¿Para irse con Tomás a alguna discoteca del viento? No, se pone un fanato, pero no quiere que se entere nadie. Ay, ¿qué vas a hacer ahora? Nada, dime mi cosa. Ah, no, 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 nada de irte a tu casita, mamita. Estás bien loquita, porque esta noche yo te invito. ¿Qué? ¿Vamos? Ay, nos vemos un poco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venido con la misma gente, ¿no? Tu gentita. Sí, pero igual tenemos que comenzar, ¿ah? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien. Oye, gracias por haber venido, ¿ah? En serio. No, gracias a ti, Ariel. Oye, compadre, la gente se muere de ganas de verte. Hay más público que el año pasado Sí, sí, sí Es nomás Bueno, es nuestro público Tenemos que ser fiel con él Claro Además no importa la cantidad Sino la calidad Es un público selecto el que está ahí Te tengo que hacer algo ¿Qué pasa? Es una sorpresa de inmediato ¿Qué pasa? ¡Alcalita! ¡Gracias!